Hola chicos, os presento el segundo certamen tecnológico EFIGI de la Fundación Naturgy. Para que participéis. ¡Es obligatorio! Certamen tecnológico si apenas somos capaces de construir un semáforo con arduino. EFIGI, en ese concurso participó mi prima el curso pasado. Tranquilos chicos, será fácil ganar. Y no me refiero al premio. Vamos a ganar una gran experiencia. Conoceremos alumnos de otros institutos, expertos en energía. Nos asesorarán y trabajaremos en grupo. Mi prima dice que el certamen está guay. ¿Cuándo comenzamos? Pensad que más que un concurso, es un reto. Hay que aportar ideas para lograr un mundo mejor, más eficiente, menos contaminante, y más humano. Para eso está la tecnología. No obstante, hoy nos vamos a dedicar a repasar el examen del viernes. Quien quiera apuntarse, que venga mañana a la hora del recreo. Yo he pensado en un proyecto sobre coches eléctricos no contaminantes. ¡Tarde María! Esta idea ya la está desarrollando Elon Musk, el fundador de Paypal, con sus vehículos Tesla que son eléctricos y hasta autónomos. ¿Y sobre plásticos y sus terribles efectos medioambientales? Ya está cogido, querido. Me temo que tanto Greta Thunberg como Boyan Slat nos han pisado la idea. A la que vino en Catamarán a la cumbre del clima de Madrid la conozco. Pero, ¿quién es ese Boyan? Tiene nombre de futbolista. Es un joven holandés que está empeñado en limpiar la gran isla de basura del Pacífico, con su proyecto Ocean Cleanup. Pues vaya, está todo pillado. Chicos, no os agobiéis. El enfoque del proyecto debe ser a pequeña escala, desde nuestro humilde punto de vista. Yo, Alex, reciclo en casa. Pero, ¿con esto no basta para que el cambio climático, el efecto invernadero o el calentamiento global se reduzcan? Yo creo que sí, María. Son las pequeñas acciones las que consiguen grandes cosas. Ya que habléis del calentamiento global y de nuestras acciones domésticas, aquí no sabéis cómo son los aires acondicionados en Bangladesh. Flipa, de botellas de plástico. Lo he visto en Discovery y Max. ¡Anda ya! Tiene su lógica. Mi padre dice que el aire acondicionado es todo un invento, aunque caro, pues gasta mucha luz. Se me está ocurriendo que podríamos elegir el tema del aire acondicionado en el certamen Fiji. Podríamos fabricar una maqueta del ecocooler en el taller de tecnología en los recreos. ¡Perfecto! Además, debemos informarnos sobre otros tipos de irrigación más seco. Hemos fabricado dos paneles en vez de uno, uno a tamaño real y otro en miniatura. Cuando llegue el calor, lo instalaremos en una ventana y comprobaremos si reduce la temperatura en 6 o 7 grados. Chicos, bienvenidos a Classroom. Ese maldito virus nos obliga a cambiar de escenario, pero juntos, entre todos, lo vamos a conseguir. ¿Y entonces, el certamen Fiji, profe? Sí, Fundación Naturgy. Siga adelante, nosotros también. Faltaría más. ¡Qué rabia! Hoy la wifi va fatal. Por fin. Digo, que en Córdoba quieren poner una calle con su nombre. ¿Perdona, Alex? ¿De quién estás hablando? Me refiero a William Carrier, el inventor del aire acondicionado moderno. A que no sabéis dónde instalo por primera vez y no es un centro comercial. En una imprenta, chaval. Los aire acondicionados normales usan un fluido que, según se expanda o comprima, se transforma en gas o líquido, lo que hace que absorba o desprenda calor. ¿Y cuál es la diferencia con el aire acondicionado magnético? El ciclo es básicamente igual, pero en vez de usar ese fluido tan perjudicial, se emplea una sustancia magnética casi mana y desimana cíclicamente. ¡Qué curioso! Una nevera con la puerta abierta. En vez de enfriar, calienta la habitación. ¡Jo! La camiseta con el enfriador de Sony iba a venderse en las Olimpiadas de Tokio por tan solo 120 euritos. Ahora entiendo nuestra maqueta de co-cooler. Al abrir la boca, exhalamos aire caliente, mientras que si reducimos su abertura, sale aire fresco que nos sirve para enfriar la comida. Doy a la tecla a enviar y ya está. ¡Qué orgullosa me siento de vosotros! Aunque son tiempos difíciles, habéis trabajado con ahínco, ilusión y esperanza. ¡Gracias!